¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Dale! ¡Muchas palmitas! ¡Muchas palmitas! ¡Muchas palmitas! ¡Muchas palmitas! ¡Muchas palmitas! ¡Muchas palmitas! ¡Ja, Ja, Ja! ¡Oh, yeah! ¡Yeah! ¡Fuerte y fuerte para esos patos vivos! ¡Eso ruido para esos patos vivos, joder! ¡Fuerte y fuerte para esos patos vivos! ¡Eso ruido para esos patos vivos! ¡Eso ruido para esos patos vivos! ¡Fuerte y fuerte para esos patos vivos! ¡Fuerte y fuerte para esos patos vivos!